El Gobierno de México busca impulsar los 10 polos industriales de desarrollo que se encontrarán en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y para atraer las inversiones que ocupen estos terrenos, se proyecta construir instalaciones que proporcionen los servicios necesarios para satisfacer el sistema de producción de las empresas. Por lo que se está preparando la elaboración de estudios de preinversión para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo de Coatzacoalcos 1. De acuerdo al documento del proyecto, se menciona que los polos industriales son regiones en las que se buscará atraer la inversión para el desarrollo económico y social de la región, ofreciendo condiciones favorables para la creación de empleo y captación de nuevas inversiones de capital. El programa Istmo de Tehuantepec plantea la creación de 10 zonas industriales y una de ellas es el Polo de Desarrollo de Coatzacoalcos 1, la cual tiene un área de 257.9 hectáreas, ubicadas en el Ejido 5 de Mayo en el municipio de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz y tiene una población estimada de 339.108 habitantes. Actualmente en el municipio opera la zona industrial más importante del estado, ubicando los complejos petroleros y refinerías de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. El proyecto de construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento estará a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la cual construirá un acueducto de 5.8 kilómetros y 32 pulgadas de diámetro, que tendrá una estructura de captación integrada por cuatro bombas verticales tipo turbina con motor eléctrico de 900 litros por segundo cada una, para así manejar un gasto máximo de 1.35 metros cúbicos por segundo. El acueducto se instalará utilizando la técnica de perforación horizontal direccional y se pretende ubicar en la localidad de La Verónica, que es la entrada a la presa cangrejera en el municipio de Coatzacoalcos. El proyecto tendría una vida útil de 40 años y su construcción sería en dos etapas, con una inversión de 46.911.753 pesos. La primera etapa de construcción considera el equipamiento electromecánico y obra civil, además de la construcción de las líneas de interconexión. La segunda etapa contempla la construcción de la línea de conducción principal y la conexión con la planta de bombeo. Con estas acciones se pretende aumentar el servicio de agua potable al polo de desarrollo de Coatzacoalcos 1 y la localidad La Verónica, que ha sido afectada por el aumento en la población y de nuevas industrias asentadas en la ciudad, al igual que en sus áreas aledañas, por lo que se usará el aprovechamiento de agua de la presa la cangrejera en Coatzacoalcos. De acuerdo al documento, la Comisión Nacional del Agua lo considera como una obra de carácter prioritario la construcción de este acueducto, ya que involucra beneficios para la salud de la población en general, por el abastecimiento de agua potable que proporcionará un beneficio a las necesidades y la salud de los habitantes. ¿Qué te parece este proyecto de sistemas de abastecimiento de agua potable para la localidad y el polo de desarrollo de Coatzacoalcos 1? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.